¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Así nos invitaba el Salmo a meditar y a profundizar en lo que Pablo enseñaba a los cristianos de Roma, que nos lo enseña también a nosotros. Y cualquiera de nosotros es capaz de reconocer las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. La más grande y la más extraordinaria es Jesucristo, su Hijo, hecho carne en el seno virginal de María para darnos vida. Es admirable el amor de Dios por nosotros, tanto que no se conforma con amarnos a la distancia, sino que quiere amarnos desde nuestro camino. Quiere amarnos haciendo suya nuestra propia carne. Y en el seno virginal de María se hace carne para plantar su morada entre nosotros. Pero no le alcanzó, porque el amor es así. El amor siempre pide un poco más. Y entonces aquel que en la plenitud de los tiempos nace de la Virgen, en su edad adulta se entrega por amor al Padre y por amor a los hombres en el Calvario. Y en la cruz ofrenda su vida. El que había querido compartir nuestra vida, asume también nuestra muerte, porque es imposible pensar en la vida humana sin verla asociada al misterio de la muerte. Esto que es maravilloso, tampoco se queda allí, porque Dios siempre ama más. Y en el triunfo de Jesús sobre la muerte, en Jesús resucitando del sepulcro, el Padre no solamente premia la fidelidad del Hijo, sino que restaura su amor por el hombre y devuelve al hombre la capacidad de vivir para siempre. No ya como aquel Adán del comienzo, como un amigo predilecto, como un colaborador primero en la tarea de administrar la realidad creada. El hombre que es redimido por Cristo, el hombre que comienza a resucitar con Cristo, ya no es un amigo, es un hijo de Dios. Es alguien que participa de la vida divina. El amor de Dios no es solamente un gesto de cercanía, un gesto de compasión, de solidaridad. Es todo eso, pero es mucho más, porque en ese amor de Cristo que se entrega por nosotros, el Padre vence nuestra muerte. Y a mí me parece que en esto encontramos una clave, de la cual hoy nos habla Pablo en la Carta a los Romanos, que me parece que es fundamental, porque Pablo dice que la creación entera gime como con dolores de parto. Todos sabemos que la realidad del dolor está absolutamente presente en la vida del hombre. No en vano, en aquella maravillosa oración que dirigimos a la Santísima Virgen María, decimos que hacemos nuestra oración desde este valle de lágrimas. Lo cierto es que ser humano es sufrir. Por eso el poeta decía, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la roca dura porque esa ya no siente. Porque ser humano es de alguna manera aceptar que el misterio del dolor anide en nuestro corazón. Pero lo que hace Dios en el misterio de la encarnación de su Hijo y en el misterio de la Pascua, la muerte y la resurrección de su Hijo, es hacer que el dolor se convierta en un dolor de parto. Porque por la Pascua de Cristo no hay sufrimiento humano que no genere vida y no hay sufrimiento humano que no sea anuncio de vida y comienzo del triunfo. Por eso grandes cosas hizo el Señor por nosotros, porque el dolor que cada uno de nosotros lleva en su corazón, y repito, todo corazón humano está marcado por el misterio del dolor. El dolor que cada uno de nosotros lleva en su corazón no es el comienzo de una destrucción, sino por el contrario el parto de una vida nueva, de una vida de hijos de Dios, de una realidad absolutamente transformada, de una creación totalmente nueva hecha así por el amor del Padre. Así que hoy le damos gracias a Dios por las cosas que ha hecho por nosotros, pero sobre todo porque en esa manifestación absoluta de su amor por nosotros, que es la encarnación y la Pascua de Jesucristo, el Padre también nos ha dado un consuelo para cada uno de nuestros dolores, porque nuestros dolores pasarán. Lo que no pasará es la vida que en esos dolores se está dando a luz. Somos llamados a la vida, somos llamados a participar de la fiesta de Dios, somos sus hijos y nuestro lugar ya está preparado en el banquete. Que el Señor nos regale un corazón capaz de apostar a la esperanza, de creer, un corazón capaz de fe, para esperar más allá de todo dolor, para esperar más allá de todo fracaso, para esperar más allá de la muerte, porque el Padre ha hecho que la muerte fuese vencida, porque la muerte de Cristo es el comienzo de nuestra vida y porque la Pascua ya está actuando en el corazón de cada uno de nosotros y haciendo que cada dolor tenga sentido y valor como inicio de un tiempo absolutamente nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!